La Agencia de Renovación del Territorio presenta el informe Empleo en el Territorio PDET 2020. Este documento expone los principales indicadores en materia de empleo en las 16 subregiones PDET, en el cual se resalta entre los años 2020 y 2021 que se generaron alrededor de 52.000 nuevos empleos gracias a la ejecución de los proyectos para la implementación de los PDET. La construcción fue la principal actividad a través de la cual se crearon nuevos puestos de trabajo. En este sector se generaron más de 9.000 empleos. Asimismo, durante 2020-2021, la subregión PDET, Cuenca, El Caguán y Piedemonte Caqueteño sobresale con más de 6.000 empleos generados. Si desea conocer más sobre el mercado laboral en los territorios PDET, lo invitamos a conocer este informe a través de la página de la Central de Información PDET, en la sección Informes e Investigaciones. Este documento también brinda recomendaciones para mejorar las condiciones de empleabilidad en estos territorios. Gracias. Gracias por ver el video.